Ahora bien, en nuestro primer tema vamos con ex directivos del pueblo democrático que se adhieren a la fuerza del cambio. Sí señores, a fuerza ciudadana. Zain Barrios, quien era ex secretario de la coordinadora departamental del pueblo democrático de la ciudad de Magdalena, dice enfático que se quiere adherir a la fuerza del cambio y que también en condiciones de militante asumirá el rol de accionar y comprometerse con esta fuerza que ruge del Magdalena Medio. Veamos el siguiente informe. Ex directivos del pueblo democrático adhieren a fuerza ciudadana. Diversos sectores políticos alternativos, ex directivos del pueblo democrático, líderes y lideresas sociales, al igual que feministas y barristas del Olión Magdalena y el Atlético Nacional, oficializaron su adhesión al partido Fuerza Ciudadana y acogen su plataforma política que busca cambiar a Colombia proponiendo cuatro revoluciones. En este acto, que tuvo lugar el 14 de febrero en horas de la mañana y contó con la presencia del candidato al Senado Rafael Martínez, con Abraham Catime, miembro de la lista cerrada Cámara de Representantes por el Magdalena, con la dirigente Patricia Caicedo y con el ex secretario de la coordinadora departamental del pueblo democrático Zain Barrios. Zain expresó su emoción y complacencia al ingresar a fuerza ciudadana y apoyar la lista al Congreso de esta colectividad política. El coordinador departamental del pueblo puntualizó, hemos acompañado desde afuera la lucha de los gobiernos del cambio y los procesos de organización del pueblo, hemos coincidido en la necesidad de sumar nuestros esfuerzos y dar el salto a la construcción de partidos que representen dignamente nuestros ideales de progreso y bienestar común. Por su parte, Milagro Garay, miembro de la lista del Consejo de Juventudes Colombia Humana, reconoció las luchas a lo largo de estos años que viene dando fuerza ciudadana en procurar generar un cambio positivo en Santa Marta y ahora en el Magdalena. En este acto simbólico se hizo entrega a las banderas del movimiento y los kits a los asistentes con el fin de sellar el compromiso que hoy decidieron establecer con fuerza ciudadana. Con este encuentro que se realizó el pasado 14 de febrero, lideresas y líderes sociales, además de feministas y como también vimos, barristas y diversos sectores políticos, mencionan que hay que reafirmar este compromiso en el departamento de Magdalena y que además buscan que se escalone y sea reconocido por este gran cambio económico, político y social que, como mencioné antes, nace del Magdalena medio. Pasando a un segundo tema que tiene que también ver con la fuerza del cambio, tenemos al candidato por fuerza ciudadana, Diego Rodríguez, quien levanta la voz y menciona enfáticamente legalizar de forma recreativa el cannabis. Veamos lo que nos dice el candidato de fuerza ciudadana, Diego Rodríguez. En Colombia, 1.4 millones de personas consumen marihuana de manera recreativa. El 21% de los estudiantes universitarios ha consumido marihuana al menos una vez en su vida. El consumo de cannabis de uso adulto ha aumentado en un 3.3% desde el 2014. El 47% de los consumidores son jóvenes. La industria del cannabis, incluyendo el de uso recreativo a nivel mundial, representa 150 mil millones de dólares al año. Colombia podría tener el 5% de este mercado, superando a Uruguay. La regulación y legalización del uso adulto de marihuana es una forma de proteger a la infancia y adolescencia de caer en el consumo temprano. Se necesita fortalecer la inversión en investigación académica sobre los usos medicinales y recreativos del cannabis. Muchos de los consumidores son artistas, empresarios y emprendedores que temen ser señalados como delincuentes. Los efectos nocivos del cigarrillo y el alcohol superan los del cannabis en el país. Porque lo más responsable es la legalización. El candidato por Fuerza Ciudadana, Diego Rodríguez, también menciona que cuando utilicemos de forma recreativa el uso del cannabis, esto beneficiará a todo el pueblo colombiano y que además ayudará a mejorar la economía de nuestro país. ¿Ustedes qué opinan? Nos queremos leer en nuestras redes sociales, en el tercer canal Raya al Piso, en el tercer Raya al Piso canal, perdón, en nuestra cuenta de Twitter y también en nuestro chat de YouTube. Coméntenos, ¿ustedes qué opinan acerca de esta forma de usar el cannabis de forma recreativa? Búscanos en YouTube, selecciona tu video favorito, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Azul. Estamos emitiendo desde el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país. Le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura del país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues, Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar. Esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película. La película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable. Hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un Viva la Guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, fuerza. Con mi raza. Con mi tierra. Muchas gracias muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. La voz de los que no tienen voz. Gracias por ver el video.